Música Las palabras y la envidia Acá vino esquivando Me quieren en el piso Pero igual sigo tirando Igual sigo aguantando Las ratas que corren Que las vengo aplastando Listo a la batalla Acá llegó El que tira y no falla Llegó la balacera Mis palabras que te estallan Quédate tranquilo No te pases de la raya Así los hago fácil Apunto mi misil A tus oídos Mi sonido clandestino Voy siguiendo Me destino 6 de julio El día que me sigo Hasta ahora Tantas cosas aprendí Y yo quiero seguir así Sé que la vida Venga fuerte Y a pesar de las cargas Debo volver a levantarme Aprender de los errores No mirar antes No dar un padre Sucesos y justicias A ver ya me pasaron Hasta que un día Maldita enfermedad Los sueños mutilaron Aprendí a vivir con ella Tuve que superarlo Tomé papel y lápiz Enrolo lo fui plasmando En una hoja en blanco El dolor se fue quedando Y así yo fui cambiando Y el tiempo fue pasando Y ahora soy una persona Que razona Y mira el mundo De otra forma Puticoma Y el dolor Que te transforma Y te vas haciendo fuerte Y te olvidas lo que sientes Decide seguir rimando Y esta vida es a la frente Nada quería que me musiquiera Yo no la busqué Ella me busca Y así de a poco Tengo por mis sueños Maldiéndome loca Loco Loco Nada quería que me musiquiera Yo no la busqué Ella me busca Tengo por mis sueños Maldiéndome loca Loco 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 Una música Que me invadía Lo que tanto había esquivado Fue mi única salida Mi mejor amiga Era esta melodía Día a día Yo veía Que con esto yo crecía Y a veces pienso Que Dios a veces grita Pero a veces también da Que personas que te envidian Tiran mierda por detrás No dicen nada de frente Si la cara no les da Escucha van Guarda tu comentario Tus palabras no me tocan Son pura frontería Yo sigo tapando boca No sé si tú me escuchas Ahora dime si me copia Vete pa' lo duro Y cómprate una vida propia Ya yo sigo con lo mío Lo que más me importa La sonrisa de mi niña Mi familia La alegría que me da Con ella yo sigo al frente Y lo muero Quedo atrás Casi soy No pierdo más El tiempo ya Lo ponlo de que te haré Que sabe que te quedo me Que sigue aquí te quedo me La que haré Que un amor se queda Yo no la busqué Y ya me buscó Entra por mis oídos Volviéndome en la ca Nada quería que una música Yo no la busqué Y ya me buscó Entra por mis oídos Volviéndome en la ca No la busqué Por ti te quedo me No la busqué No la busqué No la busqué Ec famiglo en la ca